Va a comprometerlo cuando están entrando en la primera curva y buscan no meterse hacia la parte de la pista donde está más mojada. Está Botalón por el lado exterior dominando ligeramente con nariz a Alegato. Mientras tanto, en el tercer puesto está Seimbo Jagger y en el cuarto y último lugar corre Tío Fadel. Van así a la recta de los establos en 24 segundos exactos el parcial de apertura y Botalón saca ya un cuerpo de diferencia con la monta de Víctor Rodríguez. Segundo Alegato con Ender Graciel. En el tercer puesto está corriendo Seimbo Jagger con Glinder Betancur y Tío Fadel con José Luis Torrealba está en el último lugar. 49-1 es el segundo parcial cuando van bajando ya hacia los 700 metros finales Botalón. Todavía domina la prueba la Copa Unión de Entrenadores con cuerpo y medio sobre Alegato. Seimbo Jagger corre muy bien en el tercero y se está acercando Tío Fadel. Trata de descontar terreno desde el cuarto curva de los 600 metros. En la Copa Unión de Entrenadores Botalón está dominando pero Seimbo Jagger viene a comprometerlo por el lado exterior y allá viene Tío Fadel desde el tercero a tratar de rematar con fuerza. 1-15-1 los 1200 metros cuando giran la última curva. Botalón dominando. Entran en la recta final Tío Fadel corre mucho por la parte interior de la pista. El caballo Seimbo Jagger ya se rindió. La carrera es entre Botalón y Tío Fadel. Botalón dominando la prueba aquí en los 125 finales. Trata de volver por dentro Tío Fadel. Botalón se les va a venir de punta a punta en la Copa Unión de Entrenadores. La milla en 104-2. Ganó Botalón de punta a punta con cuerpo y cuarto de ventaja. Segundo Tío Fadel.